Esta noche en el homenaje a Pastorita Guaracina, a otra hija que le canta a Ancash y a nuestro folclor. Aquí está con nosotros Lupita Matos. Fuertes los aplausos señores. Han venido desde Lima Lupita. Buenas noches, bienvenida. Bienvenida Lupita Matos desde Ciguas. Buenas noches Guaraz. Reciban el saludo de su amiga Lupita Matos. Que traigo también nuestras canciones, que nos dejará ese legado. Doña María Alvarado Trujillo, nuestra gran Pastorita Guaracina. El día de hoy estamos conmemorando los 23 años de su partida física y a la vez estamos en el día de la música Ancashina. Fuerte las palmas por favor, fuerte las palmas. Para nuestra música Ancashina. Música Ancashina señores. ¡Viva Pastorita Guaracina! ¡Viva! ¡Viva Pastorita Guaracina! ¡Viva! ¡Vamos maestros! Lupita Matos canta. ¡Viva Pastorita Guaracina! Y nos acompañamos a la panita. ¡Viva Pastorita Guaracina! ¡Viva Pastorita Guaracina! Ya viene Marita Besa, ya viene Chinita Cordillera. ¡Viva Pastorita Guaracina! 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 Y Marta Guacanqui, linda Coricina, linda Coricina, y Marta Guacanqui. ¡Vamos! Y Marta Guacanqui, linda Coricina, linda Coricina, linda Coricina, linda Coricina, linda Coricina. Para llevarme, para llevarme a mi linda Coricina, linda Coricina, linda Coricina. Y Marta Guacanqui, linda Coricina, linda Coricina. Y Marta Guacanqui, linda Coricina, linda Coricina. Y Marta Guacanqui, linda Coricina, linda Coricina. ¿Hay aiginos o no? Con razón la señora que estaba corriendo a las hermanas León, de Aija. Muy bien, así es. Letra y música de Don Teodoro López. Ajá, muy bien. Y otra de las canciones, yo quiero escucharlos cantar. Quiero escucharlos cantar. Porque nuestra música en Cachina es linda, rica. Donde vayamos, escuchamos temas. Doña María Alvarado Trujillo. ¿Quién no ha escuchado un río santa? ¿Quién no ha escuchado un quisiera quererte? Ustedes saben cuál es el himno del amor, ¿no? ¿Cuál es el himno del amor? Quisiera. ¿Quisiera qué? Ah, ya. El señor me dice quisiera. Contigo, ¿no? Cuidado, por favor. Cuidado, por favor. Vamos a seguir con estas lindas canciones. Es el gran legado que nos deja Doña María Alvarado Trujillo, nuestra gran pastorita guaracina. Trasciende generaciones. Somos una nueva generación. Que también nosotros tenemos raíces desde nuestros padres músicos, como las que yo tengo. Vengo de una familia musical. Donde he aprendido desde la barriguita de mi mamá escuchaba nuestras canciones de la pastorita guaracina. ¿No? Y cómo no seguir ese legado. Mamitas, papitos, sé que hay docentes aquí. Y culquemos a nuestros hijos desde pequeñitos. Amar lo nuestro. Amar lo nuestro. Después, el resto. Muy bien. Vamos a ver. Señoras y señores, continuamos con el homenaje a pastorita guaracina. Vamos a ver. Como yo quisiera ser un pederito de oro para que no me desear y el pederito de tu bello. De esa manera, yo sabría, voy a subir en tu corazón. Mi pedería, mi pedería, yo me se voy a aliviar. De esa manera, yo sabría, voy a subir en tu corazón. Mi pedería, mi pedería, mi pedería, una pedería. Una pedería. ¡Vamos! Y como quisiera tener, como quisiera ser con la bellita de oro para ser un pederito en tu pecho. ¡Eso! ¡Venga, para su R anyone, traería una pedería, yo según you, ¿Dónde está la palpita? Ya veo, nuestra música me asuna Como yo quisiera ser La luna de firmamento Para yo poder entrar La luna de firmamento Y de esa manera yo te haría a través de los cristales Para besarte en tu poquita, abierta como una rosa De esa manera yo te haría a través de los cristales Para besarte en tu poquita, abierta como una rosa En la plaza de guaras Un besito y un besito En la plaza de guaras 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 Un besito y un besito En la plaza de guaras En la plaza de guaras En la plaza de guaras Para doña María Alvarado Trujillo Porque estamos en un gran homenaje a ella Veintitrés años que nos dejó Físicamente Pero esos veintitrés años Nadie lo ha olvidado ¿Cierto señora? Por aquí Nadie ha olvidado A nuestra eterna Pastorita Guaracina Estamos transmitiendo en directo Vía la página De la Municipalidad Distrital de Independencia De guaras Para el mundo A través de la página De imagen Institucional De la Municipalidad Distrital de Independencia En directo Para todo el Perú y el mundo Así es Agradecidos también Con la Municipalidad de Independencia Al señor A su alcalde A su maestro Ladislao Con mucho cariño Gracias Por apostar Por la música Gracias Gracias Por ponerse la camiseta De doña María Alvarado Trujillo Nuestra pastorita guarasina Hoy Estamos El día de la música Ancayina El día de la música Ancayina Fuerte las palmas Para la música Ancayina Y para nuestra pastorita guarasina Tienes la música Vierta las palmas Tecunas Tienes la música Tienes la música Gracias por ver el video.